Píntame la cara, yo también te voy a ayudar A ver quién más provoca carcadas Tú y yo payasos fantaseando por su amor Y ella ni devuelve el mirar Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos a un amor revolucional Y dice, a mí no me cabe duda Que no va a ser bien y tuya Pero de no soñar Amores que causan las chances Señalan, se ríen así sin piedad Pero son amores y nervios Despiertan el sarcasmo en la vecindad Ella es feliz De ti, de mí Una careta no disfraza el dolor Y el rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Un circo de amor De mi amor De mi amor Pero de no soñar Amores Que causan las chanzas Se ríen así sin piedad Pero son Amores Inheros Sarcasmo en la vecina Por favor interente Ella es feliz De ti y de mí Y la careta no disfraza El dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos En un circo de amor Y le gusta mi bachata Amiguita Suena la nieve Ella es feliz De ti y de mí Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos En un circo de amor